Así fue la presentación del primer Festival de Gastronomía Amazónica Sabores y Saberes 2018, que se realizará del 31 de mayo al 3 de junio en Tarapoto y generará más de 45 millones de soles. El objetivo principal de este certamen es fomentar el desarrollo de la región San Martín y particularmente de la Amazonía a partir del gran potencial de su gastronomía. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros, señaló que este festival impulsará el turismo y las exportaciones de la región. De acá, haciendo el lanzamiento de lo que va a ser el Festival de la Gastronomía Amazónica de Gran Sacado en San Martín, en Tarapoto, del 31 de mayo al 3 de junio. Y ahí vamos a tener la oportunidad de ver las técnicas de cocina, de conocer los ingredientes, de ver ya los platos y poder pasarnos tres días acercándonos a la Amazonía, acercando la culinaria amazónica a la gastronomía peruana que va teniendo éxitos importantes en el mundo. En otro momento, el ministro se pronunció respecto a la moción en el Congreso para debatir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y dijo que no contribuye al desarrollo del país. No llego a entender qué es lo que está pasando en el país. El presidente Kuczynski fue electo para gobernar cinco años y la intención de vacancia del Congreso me parece un despropósito absoluto. El presidente Kuczynski debe de gobernar hasta el 2021 y es bien lo que comentas. El mundo que acabo de estar en el extranjero nos ven al Perú con un gran potencial, con una estabilidad económica, con una posibilidad de crecimiento, de reducción de la pobreza y estos pymes y diretes que están habiendo sobre una posible vacancia, que dicho sea de paso, ya hubo un intento la vez pasada, no encuentro ninguna justificación para que esto se vuelva a repetir y no sé si estaremos, si es que no logran tener éxito en esta oportunidad, tener una tercera o cuarta o quinta. Esto no ayuda para nada para el desarrollo económico del país. Cabe señalar que este evento es organizado por el gobierno regional y busca promocionar la Amazonía poniendo a San Martín en los ojos del mundo. Priscila Andrade, Noticias en Digital.